hola si hay una receta con la que triunfo es esta ensaladilla ya puedo complicarme la vida con recetas que cuando tengo invitados de lo que se acuerdan es de esta ensaladilla triunfal ya veréis que es muy fácil de hacer es como la hacen en la zona de alicante vamos a ello como veis ponemos una olla al fuego con abundante agua fría añadimos las patatas y encendemos el fuego y las dejamos hasta que podamos pinchar un tenedor y las patatas no ofrezcan resistencia mientras vamos a rallar el huevo duro y cuando las patatas estén listas unos 20 minutos variará en función del tamaño de las patatas las escurrimos y las dejamos enfriar cuando están a temperatura ambiente las pelamos y después las hacemos puré añadimos un pellizco de sal y el resto de ingredientes el picadillo de variantes a veces incluye coliflor ningún problema el huevo rallado y el bonito desmigado y por último la mayonesa y ahora se trata de mezclarlo bien hasta conseguir un puré homogéneo y esto es así de sencillo podéis probar de sal añadir aceitunas negras alcaparras pero así ya os digo que gusta mucho y vamos a servirla como si fueran bolas de helado las pinchamos con un par de crackers y a la mesa bueno como os digo esta ensaladilla triunfa especialmente en las zonas donde no la preparan así que son la mayoría vamos a probar ya bueno lo que os digo vamos a probar a ver qué tal he puesto esta especie de crackers tienen un punto picante suave punto crujiente de los encurtidos el vinagre del pepinillo es una combinación muy buena y ya sabéis la patata y mayonesa siempre están buenas así que ponéis muchísima mayonesa y seguro que triunfáis bueno espero que vaya bien hasta luego no así no y es que para